¡Suscríbete! Se va a meter hasta la cocina, el centro de juego, el larguero, el balón para Chey no va a llegar al segundo remate. Mira, mira cómo ha metido Edu Oriol para Marcelo, 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 no sé si disparo, no sé si centro. Se lleva la pelota al 24 del Jerez Deportivo, Fede ahí para Cari, que ha caído, le pega Antonio Moreno, directamente a las manos de César que ataca, que se disparó raso con el interior de la pierna derecha. Queda Rafa Parejo, más inteligente, más rápido, más ágil, cediendo para Cari, que mete de espalda de defensa para Pepe Rincón, se va a quedar solo. Tiene Pepe, Pepe atrás, acaba despejando Cubero. Mucho, ¿no? En la primera jornada. Poco, perdón, al disparo, la de Alan Araíza en dos tiempos, en dos tiempos con mucha intriga. Se queja de un puñetazo de César, Antonio Moreno que fue a rematar y se encontró con el puño de César para despejar, que además da pie a la contra. Ojito que se viene Gichar, Gichar ya dentro de él, le pega, Gichar arriba. Que es Lalon, que jugada, que zancada ahora de Sergio Gichar. Martelo, el centro es bueno, acaba despejando Álvaro Pérez. Quiere ganarla Antonio Moreno, le va a quedar a Beni que la rompe con la pierna izquierda, era bueno. El envío le pega a Edoriola arriba. Pues ahí lo ha tenido, la rojita, ¿eh? Le pega a Edoriola arriba, presentó el interior para tratar de ajustar al máximo, pero no tomó puerta. Alan Araíza centrado, el segundo paris, la queda Matías Ramos. Aquí se acaba la primera mitad del partido, que no nos deja goles, nos deja varias ocasiones importantes para el ejército deportivo. Bueno, pues hay falta, que va a votar Carri, el remate de Hugo Carrillo. Y se la acaba quedando Inestremis, César Gómez, pero José Pérez ya sabía lo que podía pasar. Pues le consta dos zurdos, viene Antonio Moreno. Bueno, bueno. La viene al segundo palo, Pepe Rincón, la rompió según venía. Y el Bebercio, de cerveza fría e inigualable, marinada con la crema de su ensaladilla. Sigue conectar con Isma García, este con Alan Araíza, se viene el Puente Green, le atacan tres hombres. Alan Araíza mete por dentro, Tommy Montenegro. Matías Ramos evitando el gol del argentino. Qué buena combinación ahora del cuadro Pontanés. Está inconsciente. Y se para el partido, porque se ha llevado un golpe de Isma García, que trataba de buscar el rechace. El partido se para para que sea atendido Matías Ramos, el portero argentino del Jerez. Dando libertad a Pepe Rincón en la derecha, que se la quiere hacer a Juanjo Carmona. Consigue sacar el centro, el segundo palo. Viene Beni, viene Beni. Y apareció el futbolista del Jerez Deportivo. Para taponar, viene. Ilias, 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 Ilias. El balón atrás, era un caramelo. Y el balón, el momento más inoportuno. A veces sí, a veces no. Ojo al balón parado, balón adelantado. Y viene Alan Araíza. Aparece el guardameta, Matías Ramos para negarle el gol. Alan Araíza, viene Alan, 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 Alan. Fuera. Saque de esquina, saque de esquina, tocó Marcelo, tiro de esquina para el Puente Genil. La pide Mario Sánchez, se acabó el partido en el Municipal de Chapín, sin goles. Firman tablas el Jerez Deportivo y el Saler, Cosmetis Puente Genil.